saludos amigos aquí en este vídeo les traigo les propongo un problema a resolver y el problema es así vamos a dar esto es con el sketcher vamos al banco de trabajo de sketcher yo lo voy a hacer por aquí y ahora voy a crear un croquis en este caso en este caso lo voy a crear en el plano xy no tiene que ser ahí pero bueno hay que escoger alguno y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un display de esto que está acá con puntos en cualquier lugar por acá lo que sí para el control que quiero que quiero hacer voy a mantener uno en el extremo en el eje verde en el eje y para tener también control de algo voy a voy a tener aquí que esto va a estar entre 0 y 100 si para simplemente para delimitar un poco vamos a decir que esto vale 100 100 milímetros y eso me sirve de guía y ahora en líneas normales voy a hacer el display en este que está acá y bueno donde caiga donde caiga está bien no me interesa mucho ok allí y lo que sí que voy a hacer voy a colocar esto y esto sobre la misma vertical está ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente yo quiero crear un segmento tangente a ese punto pero en ese punto no un segmento tangente a ese display en cualquier parte que se me ocurra por acá no tiene que ser un nodo no tiene que ser nada ningún punto en particular sino cualquiera que se me ocurra entonces como esto está entre 0 y 100 yo voy a buscar fíjense por aquí abajo cuando yo estoy aquí en el 0 y dice 0 pero entonces yo voy a buscar en qué parte hay lugares que son más convenientes porque se visualiza mejor por ejemplo sitios como estos sitios que no sean puntos de inflexión son buenos para que la tangente se vea bien por ejemplo si yo bajar esto un poco voy a bajarlo aquí esto un poco aquí y voy a crear la tangente por ejemplo aquí o aquí para los efectos que yo quiero voy a hacer aquí y eso tiene vean acá voy a colocarlo aquí que sea en 17 18 16 entonces voy a colocar aquí en este punto por aquí una tangente voy a intentar hacerlo simplemente para que vean lo que sucede si yo selecciono este punto y esta esta curva en mi spline e intento que se hagan tangente me sale esta este mensaje que no está contemplado ahorita hacer eso sin embargo el problema persiste es el problema el problema lo mantengo y es hacer un croquis con esta forma que tengo acá y con la tangente insisto punto así como esto está bien vamos a ver yo voy a yo voy a hacerlo voy a ocultar cualquier pista que esté por allí y voy a voy a a dejar los teipos entonces voy a darle pausa para darles yo mi el efecto que quiero y entonces lo y después bueno hasta ahí voy a llegar bueno este es el efecto que se obtiene pues eso es el resultado que se obtiene aquí tenemos una recta tangente un segmento tangente a esta a este spline y vamos a ver que aquí en el punto este fíjense lo que tenemos acá en el punto s está justamente lo que queríamos que yo le coloque 18 ahí está ahí está el resultado bueno este es este es el ejercicio que les propongo a ver cuántas soluciones hay por allí y bueno no les bueno ese es todo si les ha gustado este vídeo los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den pulgar arriba es decir que le den like y que le den a la campanita también para que youtube les avise cuando suba otro canal saludos y estamos en contacto hasta luego